de La Matanza. Hola. Hola, buen día. Buen día. Hola, sí, Silvia Ponte. Sí, va bien. Soy referente del movimiento Evita de La Matanza. ¿Qué están buscando, Silvia? Estamos buscando aumentos de los salarios, aumentos de las jubilaciones, pensiones, asignaciones, porque todo lo que dijo el presidente ayer es mentira. Pero yo, perdón, perdón, te hago una pregunta. ¿Cuánto cobras vos de asignación? ¿Salario? ¿500? ¿La asignación? Sí. No, yo no cobro asignación. ¿Qué cobras? ¿Un plan? Yo cobro solamente un plan de 5.500 pesos por mes. Escuchame, espérate, tengo una pregunta. ¿Y trabajás? Sí, trabajo todos los días en mi casa. No, no, pero en tu casa no. Pará, pará, vos contestame lo que yo te pregunto, porque no, cassette no. ¿Vos trabajás o no trabajás? Sí, trabajo. ¿Dónde? Vendiendo tortillas, vendiendo azafrolas hacemos, hacemos pisetas y se vende todo lo que se puede. Bueno, y entonces si vos trabajás haciendo pisetas, patafrolas y todo, ¿por qué cobras el plan? Sí, porque no me alcanza. Pero a mí tampoco me alcanza y no le alcanza a nadie. Mi hijo gana 12.000 mangos por mes, mira vos, y labura 8 horas por día. Y mi marido trabaja, se va a las 6 de la mañana y viene a las 8 de la noche. ¿Y cuánto gana? Y gana 22.000 pesos. Bueno, tu marido gana 22.000, vos ganás 5.000. Hacés las pisetas, pará, 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 nadie te mandó. Vos tenés, ganás 5, pará, escúchame un poco, escúchame un poco. Vos ganás 5.000 de los planes. 22.000 gana tu marido, más las pisetas ganás más que yo. Y estás pidiendo guita, ¿no te da vergüenza? Sí, pero a vos te parece que... Pero no te da vergüenza, pero no te da vergüenza. Pero no te da vergüenza, pero no te da vergüenza, cara dura, con un sueldo de 30 lucas. Sin vergüenza, cara dura, cara dura. Vos sos una porquería vividora, gusano. Saquenla del aire. Hijos de puta, 30 lucas por mes de sueldo y estás pidiendo aumento. De aumento de salario. Estos hijos, ahora digo, la culpa de esto es de Macri. No escuchás, Macri, que son unos hijos de puta. Sacá de los planes, estos hijos de mil puta. El marido gana 22 lucas. Ella gana 5.500, le pagamos de la boludez. Mac, hace patafrol y todo, gana 40 lucas por mes. Tengo 6 hijos, ¿quién te manda a coger, boluda? Dejate de joder. Tienes que pagar ganancias, no tenemos que dar planes. Hijos de puta, me indignan, mandame la tanda. En Radio 10.